En esta ocasión el tema del que vamos a hablar es la aplicación de la función lineal con el entorno. Para dar inicio vamos a definir lo que es una función lineal. Una función lineal es una función polinómica de primer grado, es decir, tiene la siguiente forma, f de x igual a mx más b o y es igual a mx más b, donde m es la pendiente y b es la ordenada de la función. Relación con el entorno. Las funciones lineales suelen ser utilizadas para modelar situaciones de la vida real, para poder crear una ecuación y un gráfico que modele en dicha situación, se necesita al menos tener dos valores de datos que se relacionen. Ejemplo 1. Marta es vendedora de automóviles, tiene un sueldo fijo de 800 dólares mensuales más una comisión de 100 dólares por cada automóvil que venda. Lo primero que hacemos es sacar los datos. Dice que Marta tiene un sueldo fijo de 800 dólares, por lo tanto el valor de b va a ser igual a 800 dólares. Y dice que por cada auto que venda recibe una comisión de 100 dólares, por lo tanto m es igual a 100. Representación como función. Lo que vamos a hacer es representar el ejemplo anterior como una función. Entonces no queda que y va a ser igual a 100x más 800, donde x representa el número de automóviles vendidos. Entonces, si Marta vende un automóvil, su sueldo será, en vez de x, pondremos 1. Entonces sería y igual a 100 por 1 más 800, y eso es igual a 900. Por lo tanto, si Marta vende un automóvil, su sueldo será de 900 dólares. Se plantea la siguiente situación. 100 más 800, 100 por 8 sería, 800 más 800 sería 1.600. Por lo tanto, el sueldo de Marta será de 1.600 dólares. El ejemplo anterior, como lo representamos como una función, también lo podemos representar de forma gráfica. Así como se muestra, si Marta vende un automóvil, significa que gana 900 dólares. Si Marta vende dos automóviles, significa que gana 1.000 dólares. Si Marta vende tres automóviles, gana 1.100. Y si Marta vende cuatro automóviles, gana 1.200. Ejemplo 2. José es un vendedor de pintura de casa. La compañía para la que trabaja le paga un salario fijo de 65 dólares diario, más 20 dólares de comisión por cada cubeta que venda. Primero lo que hacemos es sacar los datos. El salario fijo es igual a 65 dólares, por lo tanto, b es igual a 65. La comisión por cubeta vendida es 20 dólares, por lo tanto, m es igual a 20 dólares. Representación como función. Y es igual a 20x más 65, donde x representa las cubetas vendidas. Ahora bien, se plantea lo siguiente. ¿Cuál será el salario de José si vende cinco cubetas? Al igual que el anterior, solo sustituimos la x por el valor de las cubetas vendidas. Sería y es igual a 20 por 5 más 65. 20 por 5 es igual a 100 más 65, eso es igual a 165. Por lo tanto, el salario de José cuando vende 5 cubetas de pintura es de 165 dólares. Ahora bien, la representación gráfica es la siguiente. Si vende una cubeta, José gana 85 dólares. Si vende dos cubetas, José gana 105 dólares. Si vende tres cubetas, gana 125 dólares. Si vende cuatro, gana 145. Y así sucesivamente, va aumentando de 20 en 20. A continuación, se presentarán algunos ejercicios de aplicación de la función lineal. La relación entre los grados Fahrenheit y los Celsius es la siguiente. 0 grados Celsius es equivalente a 32 grados Fahrenheit y 100 grados Celsius a 212 grados Fahrenheit. Si x grados Celsius equivalen a y grados Fahrenheit y es una función lineal de x, encuentra la ecuación que relaciona las dos variables. Entonces la ecuación es y igual a ax más b. Entonces la pendiente es la resta de las, en este caso, de las dos temperaturas expresadas en grados Fahrenheit sobre, en que en el denominador iría la resta de los grados Celsius. Entonces, al hacer la resta nos da 180 entre 100. Y al simplificarla nos da 9 quintos. Entonces la ecuación queda como y igual a 9 quintos de x más 32. Ahora, aplicando la función que nos resultó anteriormente, vamos a resolver este ejercicio. Dice, determina la variación térmica de un día de invierno en que se registra una temperatura mínima de 0 grados y una máxima de 15 grados Celsius. Exprésala en grados Fahrenheit. Entonces, utilizamos el primer dato que nos dan, que sería la temperatura mínima, que es de 0 grados Celsius. Entonces, podemos decir que x es igual a 0. Ahora, sustituimos x igual a 0 en la ecuación que teníamos anteriormente. Entonces, y es igual a 9 quintos, en vez de la x vamos a poner 0 más 32. Al hacer esta operación, nos da que y es igual a 32. Ahora, cuando utilizamos la temperatura máxima, que en este caso son 15 grados, y entonces decimos que x es igual a 15. Ahora, hacemos lo mismo que hicimos anteriormente. Sustituimos x en la ecuación. Al hacer esta operación, nos da que y es igual a 59. Entonces, la variación sería, haciendo la resta de 59 menos 32, que eso nos da 27. Y como nos pide que lo incresemos de grados Fahrenheit, sería 27 grados Fahrenheit. Aquí tenemos la gráfica de la función. Y este otro ejercicio dice, ¿a qué temperatura un termómetro Fahrenheit marca numéricamente el triple que el de Celsius? Inicialmente, escribimos una ecuación, que es y igual a 13. Entonces, utilizamos la misma ecuación que teníamos anteriormente. Ahora la vamos a igualar. Ahora vamos a multiplicar 5 a cada uno de los miembros, para simplificar el denominador que tenemos. Al hacer la multiplicación de cada miembro, nos queda 9x más 160, que es igual a 15x. Ahora, poniendo en un solo lado los miembros que tienen un x, luego hacemos la resta, que nos da menos 6x, que es igual a menos 160. Ahora, al despejar x, nos da 160 sobre 6, y al simplificarlo nos da 80 tercios. Y como nos pide los grados de Fahrenheit y el triple, utilizamos la ecuación que teníamos anteriormente, que es y igual a 3x. Entonces, ahora, en vez de x, ponemos el resultado que encontramos, que nos queda y igual a 3 por 80 tercios. Entonces, nos queda que y es igual a 80. Por lo tanto, 80 grados Fahrenheit es el triple que su correspondiente temperatura en grados Celsius. Tenemos este siguiente ejercicio. María salió de su casa hacia la escuela que dista de 500 metros de su casa. De la escuela hasta el punto A se desplazó en bicicleta y a partir de ahí se fue caminando. La gráfica muestra la relación entre el tiempo transcurrido que sale de casa y la distancia recorrida, que sería y. Ahora, tenemos el primer ejercicio, que dice, determina la velocidad entre metros por minuto mientras se desplaza en bicicleta. Tenemos en los siguientes datos, la distancia que son 500 metros y el tiempo que son 5 minutos. Entonces, la velocidad es igual a 5 metros, que es la distancia entre el tiempo, que son 5 minutos. Al hacer esa división nos da 100 metros sobre el minuto. El siguiente nos dice, expresa la relación entre el tiempo transcurrido, que es en X minutos, y la distancia recorrida, Y metros, desde 0 a 5 minutos. Inicialmente tenemos el intercepto, que es B igual a 0. La pendiente, que es 500 entre 5, que eso nos da 100. Y por lo tanto, la ecuación es Y igual a 100X. El siguiente dice, ¿cuál es la velocidad de María cuando se desplaza caminando? Tenemos los datos, que la distancia recorrida es de 200 metros, y el tiempo es de 20 minutos. Entonces, la velocidad va a ser igual a 200 metros entre 20 minutos. Entonces, al hacer la división nos da 10 metros sobre minutos. El siguiente nos pide que expresemos la relación entre los X minutos transcurridos y la distancia, y en Y es recorrida desde 5 a 25 minutos. Para la pendiente, tenemos que A va a ser igual a 200 entre 20, y eso es igual a 10. El intercepto de la ecuación nos va a dar que es Y igual a 10X más B, y nos da que pasa por el punto 5,500. Ubicando los valores de la ecuación, que sería Y igual a 10X más B tenemos, sustituyendo, nos da que es 500 va a ser igual a 10 por 5 más B. Al despejar B nota que tenemos 450, entonces, la distancia recorrida desde 5 hasta 50 minutos, se puede percibir como Y igual a 10X más 450, que sería B. Mi nombre es Claudia Rodríguez, y vamos a continuar con el tema, aplicación de la función lineal en el entorno, con la parte número 3. Y en esta ocasión veremos un ejemplo o un ejercicio de que se trata del área donde se ve aplicada la función lineal. Ejemplo En el rectángulo ABCD, el punto E se mueve sobre el borde del rectángulo desde el punto A hasta D, pasando por los puntos B y C. Cuando el punto E se ha movido X centímetros, se toma el área del triángulo A y D como Y centímetros cuadrados. Observa la figura y responde. Y observamos la figura, son 3. Y tenemos que responder los siguientes literales. Número 1, explica qué sucede cuando el área del triángulo A y D, cuando, literal A, se desplaza sobre el lado AB, es decir, que X va de 0 a 5. Literal B, S se desplaza sobre el lado BC, es decir, X va de 5 a 13. C, S se desplaza sobre el lado CD, es decir, que va la X va del 13 al 18. Número 2, expresa el área Y del triángulo A y D cuando E se mueve de A hasta B. Ver figura número 1. 3. Determina el área Y del triángulo A y D cuando E se mueve de B hasta C, que lo podemos ver en la figura número 2. 4. Expresa el área Y del triángulo A y D cuando E se mueve de C hasta D. Ver figura número 3. Solución. Para el número 1, dice, al observar el movimiento que realiza el punto E, en cada uno de los casos se puede concluir que, literal A, cuando E se mueve sobre el lado AB, el área del triángulo A y D aumenta. Cuando, literal B, cuando E se mueve sobre el lado BC, el área del triángulo se mantiene constante, pues la base es 8 y la altura es 5 centímetros. En cualquier momento, literal C, cuando E se mueve sobre el lado CD, el área del triángulo disminuye hasta llegar a 0. Y eso lo podemos observar en estas figuras. En el número, literal A, vemos que cuando va del punto A al punto B, la figura la podemos ver así. Entonces, cuando se va al punto B, vemos que el área del triángulo ADE va aumentando. En la figura 2, cuando va de B hacia C, vemos que este se mantiene constante, ya que el área de aquí, la base siempre sigue siendo 8 y la altura 5. Entonces, es constante todo ahí. Ya en la última, cuando el punto E va de C al D, este está aquí y se va para el punto D, vemos que el área va disminuyendo. Entonces, vemos que lo que tenemos aquí es verdad. Luego, para el número 2, el área del triángulo ADE, cuando E se mueve sobre AB, se puede calcular considerando que la base es 8 y la altura X. Entonces, aplicando ya la función lineal, tenemos que Y sería igual, aplicando la fórmula de base del área, que sería base por altura entre 2, tenemos un medio multiplicado por 8, que sería la base y la altura X. Eso nos daría un resultado de 4X. Es decir, Y igual a 4X. Esto es para X cuando va de 0 a 5. Número 3, el área del triángulo ADE, cuando E se mueve sobre DC, en este caso, la base es 8 centímetros y la altura 5 centímetros. Entonces, el área es Y igual a 8 por 5 entre 2, es decir, Y igual a 20. Esto cuando X va de 5 a 13. Número 4, el área del triángulo ADE, cuando E se mueve sobre CD, en este caso, la base es 8 centímetros y la altura es 18 centímetros. Entonces, es Y igual a 1 medio multiplicado por 8, que es la base, por la altura 18 menos X. Eso es igual a 4 multiplicado por 18 menos X. Aplicando la multiplicación distributiva, tenemos 72 menos 4X, es decir, ordenando los términos, tenemos Y igual a menos 4X más 72, para cuando la X va del 13 a 18. Luego tenemos la gráfica de las tres funciones lineales que nos dieron de resultado en los tres literales anteriores, que sería Y igual a 4X, que sería esta, Y igual a 20, esta línea negra, y Y igual a menos 4X más 72.